Señor, nos va a presentar a la ofrenda, aquí con un llanto de nuestra creación en la voz. Y no nos queda aquí, en el cargo de las personas de nosotros, y así en la despedida de la fe que nos estábamos. Para mi vida es Cristo, Señor. Señor, sea un gusto. Para el Espíritu Santo. La gran promesión, Señor, Dios. Y da nuestro deber y da amor a Dios. Es verdad, da nuestro deber y da amor a Dios. Señor, nos agradecemos, Señor y Señor, que a mí, a nosotros, a Dios. Amén de Cristo, nuestro Señor. Por tu profeta, al ofrendimiento. También de María, la hora se le cura. Juan, Dios, a 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 Dios. Cristo, Señor, Dios, a 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 Dios. Maragos, a Dios, alegre, amos. Alegre, amos. Óscanle a Dios, para nosotros, para nosotros. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Santo! 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 ¡Santa! ¡H posture! ¡Sí! ¡Date! ¡Gracias! ¡Gracias!